¡Vamos, vamos! Bueno, sí, bueno, vamos a... es que es un poco raro, vamos a jugar a la fase de ascenso Y dependiendo de cómo quedemos en esa fase de ascenso, jugaremos el playoff final de ascenso, ¿vale? Que va a ser difícil, va a ser difícil, pero bueno, vamos a entrar ya al juego y lo vamos viendo La segunda vez se divide en tres fases, ya hemos terminado la primera fase, en esa primera fase acabamos en la segunda posición Y es por eso que ahora estamos en la fase de ascenso Y en esta fase de ascenso, ahora somos seis equipos, tenemos que jugar otras diez jornadas Nos mantienen la puntuación de la fase anterior y veis que ahora mismo sumamos 35 puntos Y tenemos que acabar entre los tres primeros si queremos jugar el playoff de ascenso a segunda división En caso de no quedar entre los tres primeros, jugaremos a la segunda B-Pro la próxima temporada En lo que sería la tercera categoría del fútbol español Bueno, vamos a ver cómo se da el episodio de hoy, hoy vamos a hacer esos diez partidos, ¿vale? Y bueno, pues lo más probable, o sea, por realistas Teníamos una de las peores plantillas de segunda B Mucho hemos hecho, que hemos acabado dos segundos y que vamos a jugar esta fase de ascenso Pero lo realista, lo más normal es que acabamos entre el cuarto y el sexto Y por tanto nos juguemos el playoff final de ascenso a segunda Ahora bien, esta serie está siendo, bueno, está siendo una locura, así que no sé hasta dónde podemos llegar Buenas tardes, estamos bien, tío, estamos bien Feliz año, puercos, puercas Qué grande Jordi La economía bien, ¿no? A ver, la economía Ah, sí, la economía del club está perfecta, vaya Sí, sí, la economía del club, ni había visto La economía del club, bueno, es un desastre Es un absoluto desastre Bueno, esperemos qué pasa, pero sí Es un absoluto desastre la economía Tenemos mucho más gastos que ingresos Es que apenas hay ingresos Y en gastos, pues tenemos el sueldo de los jugadores Que hay algunos jugadores que, bueno, pues No tienen salarios precisamente bajos La clave es que hay en la tercera categoría para que no te cueste tanto subir Claro, nada Eso ya lo hemos conseguido, ¿vale? Ya en la tercera categoría vamos a estar, que va a ser la segunda Dentro del juego va a ser la segunda B Pro En la vida real no va a llamarse así Pero en la tercera categoría estamos ya seguros Y ya, bueno, pues soñar con intentar llegar a segunda Es casi imposible Pero Ahí estamos, ¿no? Y también era casi imposible acabar entre los tres primeros Y acabamos entre los tres primeros Así que, ¿por qué no repetir? Y volver a acabar entre los tres primeros Si nos fijamos en la clasificación Partimos ya con unos puntos iniciales ¿Vale? Antes de empezar esta fase Esos son los puntos que habíamos conseguido anteriormente Me saca el tres el Córdoba De segundo Me saca uno el Murcia Del Marbella ni siquiera vamos a hablar Porque con 11 puntos de ventaja que tiene Es casi imposible que el Marbella quede fuera Entonces, ahí está la cosa ¿Vale? Tres puntos me saca el Córdoba Uno me saca el Murcia ¿Problema? Que claro, que en la fase anterior Nos enfrentábamos a equipos que eran, pues Había equipos Eran casi todos mejores que el nuestro Pero bueno, había equipos de menos nivel Que los que hay aquí Aquí son todos equipos top Son los tres primeros del subgrupo A Y los tres primeros del subgrupo B Así que Son los tres Son los tres mejores de 10 Entonces Va a ser una Una fase complicada Esta fase que vamos a jugar ahora Y bueno, pues Pues a ver por donde sale A ver por donde sale esta fase de ascenso Tuvimos una segunda vuelta Un poco complicada ¿Vale? Tuvimos una segunda vuelta un poco complicada La primera fue una locura Y vamos a ver que hacemos Claro que es un club bollante Sí, sí Un club que está Está a tope, vaya Bueno, pues Con todo esto dicho Vamos a darle Vamos a darle, ¿vale chicos? Vamos a empezar Porque tenemos 10 partidos por delante Y me gustaría hacerlos hoy los 10 Nos vamos a enfrentar a Recreativo Murcia Betis Betis Sportivo Que es el especial Córdoba Y Marbella ¿Vale? Nos vamos a enfrentar a estos 5 equipos Por partida doble Ida y vuelta Y vamos a comenzar contra el Recreativo de Huelva De hecho tenemos el partido ya de ya Y vamos a ir a la reunión táctica A ver qué pasa Me recomiendan que juegue equilibrado Que aumente las tareas de apoyo Y que haga un par de cambios El tema de cambios puede ser que los haga Porque Alex Pérez está lesionado De todas formas el titular era Jordan Hernández, creo Sí Vale, vamos a hacer ese cambio Después a Struval A Struval le falta ritmo competitivo Pero bueno, si no lo ponemos a jugar No va a conseguir ese ritmo competitivo Pitu también necesita ritmo competitivo Pero lo mismo Si no lo ponemos a jugar No va a conseguirlo Y por lo demás Yo creo que vamos Yo creo que vamos listos Para El primer partido del día de hoy Que será contra el Recreativo de Huelva Ya sabéis Nuestro equipo Juega a replegar Y A pegar el pelotazo arriba La verdad que no nos vamos a engañar No es el título de juego Es ese Y es que Con lo que tenemos Es lo que podemos hacer El último partido De De la anterior fase Fue una locura Porque nos jugábamos Entrar al playoff Contra las Geciras Y ganamos 4-2 Con un póker de Fefo Que fue nada Fue una maldita locura Y ahora No penséis que estoy con el móvil aquí Estoy con el móvil Para ponerme directo Y tener el chat aquí activo Pues eso pues Que va a ser sin duda Partido difícil Interesante también Ataca al Recreativo Ojo que ataca al Recre Ojo al centro Segundo palo Palo ¿Has despejado ahí Hernández? ¿Cómo has despejado ahí? Vale Recuperar al Recreativo Que va a seguir atacando Ojo al centro Esta jugada ya está siendo demasiado larga Vale, vale, vale Cortamos Ojo que podemos salir al contraataque Ah, pues no Parecía Parecía pero Pero no Parecía pero no Pues nada pues El Marbella va empatando con el Córdoba El Murcia está ganando ahora mismo El Betis Deportivo Vale Son tres partidos, eh Claro, son tres partidos Ese Córdoba-Marbella El Betis Deportivo Otra Murcia Y en nuestro contra del Recreativo Son tres partidos Somos seis equipos Solo en En el grupo, digamos En esta mini liga En esta fase ¿Alguien tiene idea De por qué me tiran equipaciones En FM20? Aparecían pero ya no son ni en el juego Creo que no puedo ayudarte No sé qué puede pasar ahí Vale, estamos empatando ahora mismo Contra el Recreativo Es que empatar contra el Recreativo Son buenos resultados Es que realmente Si no perdemos ningún partido De estos diez Serían buenos resultados Aunque no acabemos Entre dos tres primeros Pero Es que son todos mejores equipos Que el nuestro Es que es así Es que todos los equipos Que nos vamos a encontrar aquí Son mejores que el nuestro La cosa es sacar el Lo máximo posible De estos partidos Pero un empate contra el Recreativo Sería un buen resultado Realmente Eso sí Si queremos tener el sueño De luchar por Por ascender a segunda Pues hay que tocar cosas Y hay que intentar Arriesgar un poco más Y Vamos a ver Vamos a arriesgar con Javito Vamos a sacar a Javito Un jugador que siempre Siempre aparece muy bien Claro Tampoco Tampoco Después de tanto tiempo No recuerdo yo En qué dinámicas estábamos Y eso Pero bueno Voy a sacar a Julio Báez Ahí en la izquierda No sé quién venía jugando Mejor, peor Pero claro Eso lo tengo perdido Voy a sacar a Luis Castillo Que no me ha ido por Pitu No, por Pitu no Iba a quitar a David González Que lo veo cansado Lo voy a quitar a David González Lo quedamos a Samuel Casáis aquí Por ejemplo Vamos a sacar a Samuel Casáis Vienen tres cambios A Itami está cansado Siempre voy a quitar a Itami Y a sacar a Juanito Peleal Ahí a Estrella Vale Vamos a jugar así Ojo, estamos atacando He jugado a ataque nuestra Ojo Vale Esto debería quitarlo aquí Fefo ¿Centro? ¿Toni Segura? Muy alto Creo que si pongo el móvil ahí Y me llega un mensaje Os vibro mucho Que Ataque reactivo Después de la que hemos tenido Tony Segura Bah, parecía que recuperaba Pero no, tío Se ha quedado el balón muy muerto Sigue reactivo Ojo, recupera a Fefo Ojo, recupera a Fefo Fefo con espacio para correr Fefo la lía Fefo la lía Tanto que la lía Y tanto que la lía Y tanto que la lía Con un tiro de pie Sin demasiado sentido Vamos a jugar con una mentalidad Un poco positiva Voy a intentar arriesgar Es que el empate El empate no es mal resultado Pero claro ¿Hasta qué punto nos vale el empate? ¿Hasta qué punto nos vale el empate? Voy a dar a Tony Segura Que lo veo cansado Voy a adelantar la posición De Casais Y Vamos a jugar así Estos últimos 10 minutos Con una mentalidad positiva Y a ver si enganchamos alguna, tío A ver si enganchamos alguna Uf Aquí O va a ser ocasión de recreativo O tenemos una contra Ojo Ojo ¿Quién más? ¿Quién más? Fefo, eh Vale, todavía puede tener la ocasión recreativa Estamos nosotros con el balón Pero Podríamos perderla y Ojo Centro de Julio Báez Centro sin ningún sentido De Julio Báez Parece que va a ser ocasión de recreativo Se nos lía, eh Se nos lía, se nos lía No, no, pero recupera Alberto Bueno, volvemos a intentar, eh ¿Está haciendo? Oh No, es que está lesionado Portero del recreativo No, pues parece que sí Que va a tener recreativo Esta jugada tan larga va a acabar en gol, eh Acaba en gol, chicos Acaba en gol Conozco ese jugador a la perfección Una jugada tan larga Hemos regalado el balón dos veces al portero Acababa en gol, seguro Acababa en gol, clarísimo Pero es que era clarísimo que iba a acabar en gol Es que era clarísimo que iba a acabar en gol ¿Qué os digo? ¿Qué os digo, tío? ¿Qué os digo? ¿Qué os digo? Todos, todos, arriba Todos arriba, no queda otra Todos arriba, no queda otra No queda otra, tío No queda otra porque Esta jugada Qué clarísima, tío Que va a quedar en gol Qué mala suerte Tío, que está haciendo ahora Pitu Pitu, qué balón has perdido ahí Pitu, Pitu Mira, recuperamos, eh Ojo, se va a dar el espacio para Fefo, eh Ojo, Fefo Puede tener empate Minuto 89 Minuto 89 Vamos, tío Vamos, joder Vamos Tío Buena, joder Vamos, tío Pues empezamos a regla, tío Después de que nos haya marcado ahí Prácticamente al final, ¿no? En que Minuto han marcado ellos En 87 han marcado ellos Voy a dejar al equipo arriba Vale No vamos a tener tiempo para más Pero nos vamos a llevar a un empate Yo creo que un empate merecido Porque el recreativo tampoco ha tenido tantas ocasiones Y ha acabado marcando en esa jugada de mierda, tío Que cuando viene la jugada tan larga Pierdes el balón dos veces Y sigue sin cortar la jugada Eso acaba en gol Y efectivamente me ha acabado en gol Bueno No habéis estado mal Creo que no hemos estado mal Que no ha sido un mal partido Y sacamos un empate contra el recreativo Los otros han acabado Pues Dos a dos Ha acabado el Betis Deportivo Murcia Y dos a uno Ha ganado el Córdoba al Marbella No me interesa que pierda al Marbella No me interesa que pierda al Marbella Porque al Marbella no lo vamos a alcanzar Me interesa Me habría interesado que hubiese perdido el Córdoba Se acaba la racha de seis partidos Sin perder fuera de casa del Marbella Sí Se acaba porque ha ganado el Córdoba en ese partido En esa primera jornada De esta segunda fase De la fase de ascenso Siempre acaba en gol Sí, sí Es que esa jugada, tío Cuando ya pierdes un balón Pierdes dos balones Acaba en gol Vale, tenemos un problema ¿Por qué se retiran jugadores ahora? Creo que se ha retirado ahora mismo Se ha retirado a la edad de 23 años ¿Qué? Vale Creo que ahora te retiras A la edad de 27 Bueno, se han hecho bomberos, ¿eh? Aquí tenemos bomberos reales Tenemos aquí, ¿eh? Bomberos reales, tío Vamos a enfrentarnos al Murcia El Murcia ha sido el mejor equipo Del otro subgrupo O sea, el Murcia no, no, no El mejor ha sido el Córdoba Bueno, el Murcia ha sido Uno de los tres mejores Eso sí Del otro subgrupo Y vamos a ver, ¿eh? Ficar el estado de... Vamos a decirle que intente mejorarlo Vale Ha sido una buena charla No quería tampoco criticar mucho al jugador Pero sí decirle, oye A ver si mejoras un poquito, ¿no? A ver si nos ponemos las pilas Que necesitamos a David González a tope Si queremos acabar entre los primeros Sí Ponerle con la gente libre Sigo jugándolo, pero vamos Que tiene mala pinta Tiene malísima pinta Este partido nos viene... Nos viene un miércoles, ¿eh? Este partido nos viene un miércoles Y hemos jugado el... Sábado, el domingo No nos suelen poner partidos entre semana Pero esta vez sí Mira, Asrubal ya está a tope de ritmo Pitu sigue ganando ritmo Pitu tiene que seguir jugando aquí Aquí veis que he puesto lo de la familiaridad táctica Para que lo veamos Jordana Hernández tiene que seguir Asrubal Todavía tienen que seguir jugando aquí, ¿eh? Mira, ya lo que es la familiaridad táctica Va bien con casi todo Menos con la posición y el rol Todavía con eso tiene mucha margen de mejora Lo mismo Asrubal Lo mismo Pitu David González Lo mismo David González Todos los que... Estos que tienen tan baja la familiaridad táctica Es por la posición y el rol Pero... ¿Qué rol quieres poner a yo? ¿Andes? Al defensa Lo tengo puesto como lateral automático Lo pongo como lateral defensivo No, voy a dejarlo en automático Pero parece que su posición es la de lateral ofensivo Y Pitu destaca como de sala de apoyo Pero es que necesito un recuperador aquí Necesito un recuperador aquí Tenemos que jugar con esto así Ya buscaremos jugadores el perfil que necesitamos Cuando pueda fichar Pero es que ahora mismo vamos limitadísimos No voy a hacer cambios No voy a hacer cambios Esto no funciona mal, tío Esto funciona bien Hay que seguir confiando Se ha ido la obra Pues no sé dónde se habrá ido Pero... Pero el fútbol lo han dejado, eh A los 23 años lo han dejado, tío Esa es la parte oscura del fútbol Esa es la parte que no se ve Hay muchos que tienen que atacarlo Muchos que juegan en categorías inferiores De equipos importantes Pero acaban dejando el fútbol Porque no... No me iban a explotar Y... No me iban a darle la confianza a ningún club El Barbella ganando de momento al Betis el Portigo Nosotros Tratando sin ocasiones frente al Murcia Viene aquí el córner Juega la trapa a Spectre Junior A ver, salimos en largo Salimos en largo Salimos en largo Vamos a ver, Fefo Vamos a ver, Fefo Lo que pasa es que Fefo va muy solo Y hay muchas jugadas a las que tira desde donde pilla, ¿no? ¡Ojo, Toni Segura! ¡Qué golazo de Toni Segura! ¡Qué golazo de Toni Segura! Que es el primero que marca esta temporada Y que nos pone por delante frente al Murcia, eh Ojo, ojo al gol, eh Ojo al gol que es importante, que es bueno Y que nos va a dar confianza en este partido O sea, ahí está, mira lo que decía Es que Fefo va ahí muchas veces que va solo Esta vez ha esperado a Drugal Ha tocado con Toni Segura Y Toni Segura es ahí desde la frontal Para adentro Pues nos ponemos 0-1 en Murcia Nos ponemos 0-1 En la nueva condomina, ¿no? Es el estadio de Murcia No me equivoco Dijo que podemos atacar Podemos El balón es nuestro Pero que el balón sea nuestro No quiere decir nada Capitu Andado atrás David García que Tiene muy buen desplazamiento Asrual busca en el medio David González que estaba solo Este con López Silva que controla Uy, López Silva López Silva Aquí va liando El golazo que va metiendo Vale, vale, vale No, vale, vale, no Porque había acabado la jugada Y rápidamente hay para el Murcia, eh Eso no me gusta, eh Eso no me gusta lo más mínimo Ataque al Murcia Palazón Palazón, Palazón Tiene que tocar atrás Recubre a Fefo Fefo tocando de cara Para López Silva Mira al largo, mira al largo Y está a Asrual Ahí está Asrual que entra Asrual acaba perdiendo Vale Pero con balón Otra vez a seguir jugando, eh Bueno, bien, eh Otro y segura Entra el segundo palo No va a llegar Asrual Y ahí, ahí, ahí ¿Quién va? Pues ahí va el Murcia Vale, pues jugada ya larga Va a ser gol del Murcia Va a ser gol del Murcia No Pero vamos Si volvemos a perder Ya es gol del Murcia Pero vamos, 100% Si volvemos a perder el balón Va a ser gol del Murcia 200% Va a llegar Asrual Llegar Va a llegar El centro López Silva López Silva López Silva Ahí está López Silva Que marca el segundo 0-2 Ojo 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 Increíble el gol de López Silva De cabeza Al centro de Asrual Apareciendo muy bien Asrual en este partido Por banda derecha Y el segundo gol Que llega, tío Estamos ganando 0-2 A Murcia Hemos tirado dos tiros a puerta Y hemos marcado La efectividad máxima En este equipo Ojo que viene el Murcia Ojo que viene el Murcia Vale Despejada bien González Ojo que podemos salir Ojo que podemos salir Va a fefo Va a fefo Se lo va a jugar Se lo va a jugar Se lo va a va muy solo Lo que le pasa a muchas veces Que va muy solo Va muy solo arriba Ojo que el Murcia Vuelve a tener ocasión Tío El Murcia no para de tener ocasiones O bueno O al menos parece Que tiene ocasiones Después las acabamos teniendo nosotros Un aplauso para el Murcia Un aplauso para los rebotes Ahí está Tira el Daniel Sandoval de primeras Tapa el defensa Y marca el rebote Muy bien Vale, ¿no? Vale, ¿no? Vale, ¿no? Vale, ¿no? Vale, ¿no? Vale, ¿no? Y por favor Vamos hacia el descanso Correcto No esperaba ir ganando ese partido El gol del Murcia Ha sido una mierda Pero Es lo que hay Es lo que hay, ¿sabes? Es que el Murcia Tiene bastante calidad Y sin hacer nada espectacular Pues ha llegado El gol de El gol de ellos Seguimos ganando el partido De momento seguimos ganando Mantenemos este 1-2 Elogiado al equipo al descanso Y Vamos a ver qué tal la segunda parte Dentro de Sandoval Vale, despejamos Despejamos Y ojo que podemos salir, ¿eh? Ojo que podemos salir Que vamos con unos cuantos arriba, ¿eh? A Drugal No ha tirado No ha tirado un buen desmarquefejo Y a Drugal se ha liado Tío, el Murcia tiene ocasiones todo el rato Todo el rato, tío O sea, es que esta ocasión Es automáticamente después De la que acabo de tener yo Zumbi Que alguien le salga, por favor Vale, vale, vale Despeje Recibe, Fefo Y otra vez que intentamos salir Fefo Tócala, tócala de cara Ahí está, ahí está Tira del marque, tira del marque Vale, lo tocamos Con calma, con calma No hay que tener prisa No hay que tener prisa Que estamos ganando A Drugal atrás con David González Qué bien ha visto la entrada de López Silva ¡López Silva! López Silva que ha tenido el tercero Parado Tanis Me ha parecido leer Porteo de Murcia La podemos tener aquí O puede ser una contra López Silva Nadie al remate López Silva que recibe de nuevo Toca para David González dentro del área Tras con Pitu La gira para Fefo Vamos a ver Fefo que intenta Intenta el pase Vale Y vale, se acaba la jugada Correcto Otro 60 de partido Voy a elogiar el equipo Vamos a elogiar el equipo Porque estamos jugando bien Estamos haciendo las cosas bien Vamos a parar un poquito Porque aquí mi amigo López Silva Está muerto He tenido ahí buenas ocasiones Ha estado llegando bien Pero está muerto Javito y Baez A las bandas Dos jugadores Sobre todo Javito Un jugador con muchísimo recorrido He estado mirando estadísticas Antes de empezar Y es el jugador Que más kilómetros recorre Por cada 90 minutos Javito Increíble el recorrido Que tiene en esa Banda derecha Voy a sacar Yo creo que voy a sacar Aquí a Kasais Kasais y Mezala Le voy a dar Le voy a dar rol De central campista recuperador Le voy a dar rol De central campista recuperador Llevo tres cambios Sacaría a Alex Pérez Pero creo que no lo he convocado No, no he convocado a Alex Pérez Por ese momento Creo que no voy a tocar nada más Tres cambios Tres cambios Vamos a ver como Sigue evolucionando el partido Vamos a ir pensando ya En una mentalidad Un poquito más Un poquito más Amarrategui Un poco más Siva Vamos a ir tomando Con un poco más de calma El partido No se nos puede escapar esto En el 81 Estamos ganando Ahora mismo el partido Al Murcia No se nos puede ir La victoria Ahí también está muerto Voy a sacar a Juanito Un cambio aquí Para perder un poco de tiempo Y no sé Hacer el quinto cambio Igual interesa hacer El quinto cambio Sobre todo Para la siguiente jornada Voy a sacar a Miguel Began En medio No sé qué ha pasado aquí Había sido Ocasión para el Murcia No saque de puerta No ha sido saque de Fuera de juego Jordán Hernández Que regala el balón Muy bien Jordán Muy bien Jordán Perfecto Va a haber ocasión para el Murcia Por favor Que alguien le entre No pedir un poco de calma Al equipo No Minuto 89 Corne Para el Murcia Minuto 89 Se ha visto llegar Se ha visto venir Ya se ha visto No Gracias por ver el video. Bueno, vamos a ver el gol repetido, por si no lo habéis visto, por si no habéis dado cuenta de cómo ha sido la jugada. Ha sido un córner, ha entrado al punto de penalti, no ha rematado a nadie y David García ha cogido la empujada por adentro. Quiero tener una charla individual con David García. Le he tirado un botellín a David García. A ver qué hace. Tío, yo flipo, en serio. Y vamos a ganar el partido y coge y se mete un gol en propia, pero solo. Pero que no es un error forzado ni nada, no, no, no. Que estaba completamente solo y ha cogido la empujada del balón dentro. ¿Se puede saber qué mierda hace, tío? En serio, ¿se puede saber qué mierda hace, tío? Vaya, vaya punto perdido. Vaya dos puntos perdidos. Vaya dos puntos perdidos aquí de gratis, tío. Vaya dos puntos perdidos de gratis, tío. Y encima recreativo y corto habían empatado, tío. Vaya dos puntos perdidos de gratis, tío. Vaya dos puntos perdidos de gratis. Ahora mismo estaría por delante de Murcia. Ahora mismo estaría por delante de Murcia y entre los tres primeros. Vaya tela, tío. Vaya tela, eh. Vaya tela. Tío, se pone. En serio, flipo. Flipo con el gol, tío. ¿Qué hace, tío? El Murcia apenas había llegado y al final se va a llevar un empate ahí de gratis. Se va a llevar un empate de gratis. Porque David García se ha metido un gol en propia sin ningún sentido. Sin ningún sentido, en serio. Es que sin ningún sentido. ¿Tutorial de cómo perder puntos? Pues sí, sí. ¿Tutorial de cómo perder puntos? ¿Tutorial de cómo perder puntos? Completamente, vaya. Es que, tío. Manda huevos, tío. Manda huevos el gol que se ha metido David García. ¿Qué hace? Mire que David García es bueno. Mira que es el mejor defensa que tenemos. Pero ¿a qué viene eso, tío? Es que no entiendo. Es que... ¿Cuál es la intención de despejar ahí? Es que no es un despeje. Es que ha ido a meter gol. Es que ha ido a meter gol. Es que ha ido a meter gol. Es que no... No es un despeje. No está haciendo nada. No tenía nadie. Estaba solo. Y coge y empuja el balón dentro. Es que... Yo lo vi en que nos habrían venido esos dos puntos. Porque es que el partido estaba ganado. El partido estaba ganado, tío. Era el minuto ya... Era 89, tío. Estaba ganado el partido. Estaba ganado el partido. Y lo hemos regalado. Bueno, lo ha regalado David García. En fin. En fin. Volvemos... Volvemos a... A una jornada más. Creo que voy a convocar a Alex Pérez. No sabes que... A quién voy a dejar fuera. No, los centrocampistas. Voy a dejar fuera. Convoco a Alex Pérez. Jordán Hernández. ¿Qué pasa, tío? Esto va aumentando. Es que no me he fijado tampoco. No sé si está aumentando. Supongo que sí, ¿no? Debería. Actualmente por detrás del nivel general del equipo. En cuanto a familias. Hay que ponerlo a jugar para que suba, ¿no? ¿Cómo? Bueno, tenemos partido contra el Betis Deportivo. Ahora mismo es el último equipo del grupo. Nos vamos a enfrentar al último equipo del grupo. Y supuestamente somos favoritos. No os creáis que somos favoritos. Hablan de favoritismo por la racha de resultados que arrastramos. Pero por equipo son mejores ellos. Tienen ahí al armado de Fekir. Y ojo que el Córdoba está ganando ya 2-0. También está ganando el Marbella. Marbella y Córdoba parece que van a acabar primero y segundo. Y nosotros no vamos a jugar contra el Murcia en el tercer puesto. De momento poca cosa, ¿eh? Poca cosa de momento, ¿eh? Mucho tiro del Betis. Poco tiro nuestro. Fekir podría tener un golpe en el tobillo. A ver, aún podemos ganar esto. No ha ocurrido nada. Primero 45 minutos. Lesionado, pero creo que puede aguantar el dolor. Voy a quitar a Fekir. Voy a quitar a Fekir y voy a quitar a Strubal. Porque veo cansado a Strubal y... Para tenerlo cansado saco a Javito. Que es un jugador ahí de... Que siempre lo intenta. Que siempre se desgasta en la banda derecha. Y a ver si con Javito apareciendo por esa banda derecha. A ver si con Quintero arriba, pues... Podemos tener alguna ocasión más, ¿eh? Pero... En este momento un partido... Raquísimo. Juega David González con López Silva. Contra Quintero. Quintero prueba el disparo. Rechaza. Tony Segura. Para David González. Con Pitu. A ver, para López Silva. Que va a recibir en banda izquierda. Va a sacar el centro. Quintero al remate. Al paro. Javito la tiene. Javito la pierde. Y se va a acabar la jugada. Pues, joder. A ocasión clarísima. Tiro al paro de Quintero. Y ahora viene la ocasión del Betis. Todos sabíamos cómo acaba esto, ¿no? Todos sabíamos, ¿eh? Nada. A ver, esto no es sorpresa para nadie, ¿eh? Todos sabíamos que después de tirar al palo, la siguiente jugada del Betis iba a hacer gol. La acumulación de partidos empieza a hacer mella en nuestros jugadores. Y aquí, pues, tenemos que empezar a hacer más motivos. Estamos en el minuto 60. Vamos a subir las líneas. Vamos a subir las líneas de presión. Vamos a jugar contra presión. Y... Y ir arriba. Hay que ir arriba y hay que buscar el gol. Hay que jugar con una mentalidad ofensiva. Tiramos ni una vez. A ver, no me creo que no estemos tirando ni una sola vez. Están jugando un mal partido. Pitu y David González. Bueno. ¿Qué te digo? ¿Qué te digo? Voy a sacar a Báez. Voy a sacar a Báez en el medio y... No generamos ocasiones, tío. Mira, el partido supuestamente más fácil. Va a ser el único que vamos a perder de los tres primeros. Barrero. Lo que regala el balón. Ojo, espérate. Alberto que se la come. Espec 3-Union que sale a por uvas. Y... Menos mal que ha tirado fuera. Pero que si no llegamos... Primero la derrota de la fase de ascenso. Y perdemos contra el que supuestamente es el peor equipo. Primero... Gracias.